Bad Bunny y Grupo Frontera destronan a peso pluma y suben al primer lugar del top mundial en Spotify con el tema 1%. Amazon Prime supera a Netflix en suscriptores y agrega una nueva función a su plataforma. No creerás lo que gana un empleado de la tienda Gucci en México. Hola amigos, pues sí, la primera noticia es que el Grupo Frontera junto con Bad Bunny en la colaboración del tema 1% acaban de desbancar a mi compadre Peso Pluma, me no le dieron chance de estar ahí 2-3 días, ya ni la chinga. Pero bueno, así es, hoy miércoles se dio el brinco del Grupo Frontera junto con Bad Bunny y se fueron al primer lugar en la lista de reproducciones de Spotify a nivel mundial. Se fueron al primer lugar con la actualización que se hizo el día de hoy miércoles y con lo cual mandaron al segundo lugar a Peso Pluma y a Eslabón Armado con el tema de Ya Baila Sola que estuvieron por ahí alrededor de 3-4 días en el primer lugar y hasta el tercer lugar se fue Miley Cyrus con el tema Flowers que ya tenía rato también ahí por encima por los primeros lugares. Lo que sí hay que reconocerle a Peso Pluma, te puede gustar su música o no te puede gustar pero lo que sí hay que reconocerle es que es el primer mexicano en llegar a un primer lugar mundial con el tema de Ya Baila Sola. Pero bueno, Bad Bunny no es nada, pendejo, ha de haber dicho el regional mexicano ahí está, ahí está sonando arriba cuidado, nos pueden tumbar y en chinga fue y se fue con el Grupo Frontera a grabar este tema que la verdad es muy bueno, ya lo escuché, el tema de 1% y rápidamente se fueron al primer lugar. Cabe destacar también que hicieron una excelente promoción y una excelente campaña en redes sociales. No sé si se dieron cuenta que entraba uno a TikTok, entrabas a Instagram, a Facebook donde entraras y todo el mundo estaba hablando de ese tema, tanto influencers como personas normales pero sí me tocó ver muchos influencers que platicaban del tema de Ah, que escuchando el tema de 1% de Bad Bunny, el mismo Bad Bunny también en sus historias estuvieron pegándole fuerte y la verdad fue una campaña que logró su cometido porque pues actualmente lograron entrar al primer lugar. Felicidades, felicidades por ese gran tema. Un dato curioso también de este tema es de que el Grupo Frontera no tenía idea de con quién iba a colaborar porque nadie no sabía que Bad Bunny iba a estar en esta colaboración. Dicen que al momento de grabar el video de repente voltean y sale Bad Bunny y todos así como que qué onda, ¿no? Lo único que hicieron es seguir grabando el video pero sí fue una sorpresa para ellos el saber que ese tema lo iban a grabar junto al reggaetonero número 1, al buen Bad Bunny. Y eso que les digo de que fue una excelente promoción y una excelente campaña por muchos influencers se los digo también porque me tocó ver al buen Ibai Llanos, el streamer más famoso del mundo, el español, no sé si lo conozcan, que en una transmisión también comentó acerca del tema, ¿no? Digo, lo que comentó fue que ya había escuchado el tema, que le había gustado mucho, que es un puto rolón. Eso fue lo que comentó Ibai. Entonces, ahora sí que hubo ahí cierta campaña pero le salió perfecto. Pasando a otras noticias, vamos a hablar de cómo Amazon con su Prime Video acaba de superar a Netflix. Así es, güey. A Netflix, güey. A Netflix el chulón, güey. Al menos en Estados Unidos, ¿verdad? Ahora cabe señalar que Prime Video, Amazon, pues está ganando muchos suscriptores por ser tan... Aparte del video, aparte de la música, pues también cuenta lo que es los envíos, lo que es las compras, ventas de... pues ahora sí que de todos sus artículos, ¿verdad? Lleva cierta ventaja con Netflix. Ahora, la ventaja que llevaba Netflix, pues que fue la primera plataforma de streaming en video que pues la rompió y hasta la fecha están ahí parejitos. Esto que se le acaba de ir arriba a Amazon Prime es solamente en Estados Unidos. En los demás países me imagino que Netflix sigue siendo el líder. Y de lo que también quiero hablar es de una nueva función que va a agregar Amazon Prime a su plataforma que creo que muchos vamos a estar contentos, me incluyo. Esta nueva función se trata de poder subir el volumen a las conversaciones que tienen los actores. Muchas veces está la música de fondo o está una explosión o está el carro pasando y no alcanzas a escuchar qué es lo que realmente están platicando los actores principales o en determinada escena. Entonces con esta función ya tú vas a poder darle más volumen a lo que son específicamente las conversaciones. Entonces, bien por Amazon Prime, sé que va a ser un éxito y es muy probable que al rato HBO, al rato Netflix, al rato todas la incluyan. Y pues es un buen extra para nosotros que somos los que consumimos las películas, ¿verdad? Lo que también me enteré es que Netflix no se va a quedar con los brazos cruzados. Va a decir, a ver, espérate, como que ya me superó Amazon Prime. Se dice por ahí que van a agregar una nueva tarifa más barata, solamente que va a contener anuncios. Esto para lograr agarrar un poco más de suscriptores y estar siempre en el top, siempre estar ahí arribita. Aunque una mala noticia que también me enteré que van a hacer. A las cuentas compartidas ya les van a dar cuello, ching. Creo que más de uno tenemos cuentas compartidas. En mi caso, la verdad, la tiene mi hermano, la tengo yo, la tiene mi mamá, la tiene mi hijo, la tiene mis sobrinos, la tiene todo el mundo. Entonces, lo que quiera hacer Netflix es decir, a ver, esas compartidas, quiero que cada quien me contrate una suscripción. Pues ni hablar, ¿verdad? Al parecer dentro de dos meses van a empezar en Estados Unidos. Yo espero que no funcione en Estados Unidos para que no la hagan crecer a todo el mundo y la traigan acá a México también. Pero bueno, veremos qué pasa. Creo yo que puede funcionarles o puede a lo mejor no funcionarles y que la gente diga, no, si me quitas mi compartida mejor ahí muere, ya no te contras. O puede que sí les funcione. Al parecer en Canadá ya lo hicieron y les funcionó muy bien. O sea, aumentaron mucho en suscriptores. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, de lo que vamos a hablar a continuación es un TikTok que me llamó mucho la atención. Un TikTok del buen Brian Pouls, en donde decía, ¿Cuánto es lo que gana un empleado en una tienda Gucci en México? En donde me puse a leer los comentarios, porque él afirma que un trabajador, hablando de los que recibe a la gente, de los que les ayuda a ver las prendas, de los que les cobre, etcétera. Es decir, los que llegan cuando tú llegas a una tienda Gucci, yo la verdad no me has ido de emigrón, nunca he comprado nada. Pero sí, la gente que te recibe, pues siempre muy trajerita, muy bien... Que muchos pensaran que eran los dueños. No, no son los dueños, son trabajadores. Aunque a veces te miran así como que, este güey no me va a comprar ni una chancla. Son trabajadores igual que nosotros. Nos dicen que tienen un sueldo de 6.300 pesos mensuales, güey. No seas malo, güey. Entonces en los comentarios mucha raza decía, no hombre, pues si gano más yo que trabajo en Copa, el nombre. Comenta otro chavo, me dio mucha risa, dice, yo gano más con la beca de AMLO, güey. No seas malo. Pero bueno, yo quiero pensar que ese es su sueldo base, ¿verdad? Me imagino que ellos donde se papean es en las comisiones. Porque estamos hablando de prendas o de zapatos que cuestan 100 mil pesos, de prendas que cuestan 50 mil, 40 mil pesos. Y a lo mejor con un porcentaje, no sé, del 1% del 2% y las ventas que hagas al mes, pues ahí vas haciendo cochinito y me imagino que sacaran sus 30, 40 mil pesos. No sé, si alguien trabaja en Gucci y nos quiere comentar aquí, nos quiere aclarar este punto de los sueldos, que los agradecería mucho. Pero si están ganando realmente 6,300 y párale de contar, no, pues ahora sí que mejor búsquense otra cosa. Y pues muchas gracias, amigos. Yo soy El Cuchurro y nos vemos próximamente con más noticias en un próximo video. Bye.